Buenas noches, vamos a tratar de interpretar una gloria de un Agustín Larrán Pasodón de los Guilleros, espero les guste. Y esto que dice, así es. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Venga Luis! ¡Feliz suerte! Y ahora Claudia Salazar venga para que me digan cuál es la pista, por favor. Pero antes, el regalo de nuestro comentario de estrella. Ok, muchas gracias. Pues aquí ya pasó la fiesta, muchas felicidades porque la canción me encantó mucho y aparte se vino vestido muy adoro y eso también cuenta mucho, muchas felicidades y yo sí me quiero parar a dar unos votos para usted. Eso, ¿qué se hace pues? Todo el que se hace de Montemegre y ahí voy. ¿Dónde es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí está? Ahí está. Ahí va mi voto. Estrella. Un aplauso para Estrella y ese gran corazón que tiene nuestra artista conciencia, gracias Estrella, Drina Monterrey. ¡Era Montemegre, arriba Durango! ¡Qué chulo, qué lindo! ¡Qué chulo, arriba Durango! Claudia Salazar, también de la Secretaría de Secretaría de la República de la Municipal.